¡Hombre! ¿Por qué estamos... ¿Por qué estoy yo así vestido? Ya con esto y con ese tanque. No es porque sea asmático, no, señor. No tengo este tanque así, sino porque... ¡Vamos a hacer el reto! Vos practicas el buceo. ¿Así se dice? Sí. ¿Practico el buceo? Sí, señor. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Primero hacer el curso. Listo. Básico. No lo hicimos, pero vamos bien. Vamos bien. A este lado, usted tiene... Un teléfono. Bueno, aquí le dice la cantidad de aire, de libras que tiene. Ahí hay 500 libras, 1.000 libras, 2.000 libras, 3.000 libras. ¿En cuál libra empiezo yo? El señor es mi pastor, nada me falta. Diosito, sacame de aquí si existís. Mete una mano y sacame. ¿En cuál libra? ¿En cuál número? En 500 ya se puede preocupar. Ahí, ya habrá dicho... Entonces, si eso... Adiós a la vida. Si eso le llega a pasar abajo, abajo no se puede hablar. Claro, entonces, ¿no qué hace? Entonces, hace esto... Los quiero, me voy. Che, más o menos como... Suerte, muchachos, salvense ustedes. Che, más o menos... No lo había pensado, pero sí... Claro, y para... Si yo me quedo sin oxígeno, usted sigue, yo me acerco, saco esta... Ah, es como para ayudarle al otro. Y me quedo... Ayuda... Utilizando su oxígeno si me llega a pasar algo. Ah, y nos morimos los dos. La idea, si ya nos quedamos los dos sin oxígeno, pero duramos un ratico más. Si vemos a Delfina, devolvámonos, devolvámonos. ¡Delfina, vale, che, máscada! Ay, no, no me puedo tirar de máscada. Me iba a hacer y se casi se me va a este tanque más. Bueno, venga, le doy otro tip. Ah, sí, sí, uno no sabe, puede perder, así, mientras caminamos. Eso, no, pero es más fácil caminar al revés, así no se ve tan ridículo. Ah, entonces píllalo, píllalo, píllalo. Pi, 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 pi. Porque voy reversando, no es el de enero. Huepucha. Maldita sea. Bueno, entonces, esto sí pesa como un mijo. Ya estamos en el mar. Eso, se ve el mar, se ve el mar, eso. Bueno, eso. Ay, píllalo, andemos, venlo, venlo, venlo. No, no se puede hablar. Ah, verdad, se ahoga uno, ah. ¿Qué son? ¿Qué? Las burbujas. Entréme, las burbujas. ¿Cuáles? Esperen, esperen, que ya me van a traer burbujas. Piñera, piñera, pásenmela aquí, aquí, aquí. Julián. Vea. ¿Qué porquería? ¡Ay, qué risa! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es? ¡Ay, qué risa! ¡Se ahogó! ¡Se ahogó! ¡Espe! ¡Hágame la señal! ¡La señal! ¡La señal! ¡Está bien, está bien, está bien! ¡Está bien! ¡Estoy sigámonos riendo! ¿Ahora yo qué hago? ¡Maldita sea, estoy solo! ¡Muérase, te recordaremos! ¡Te recordaremos! ¡No me puedo! ¡Váyanse a Delfina! Tranquilo, tranquilo, espé. ¡Ven, espé! ¡Uno, dos, tres! ¡Pasen, que pez! ¡Ay, disculpe! ¡El mar es muy complejo! Y usted creo que no tocará nada, ¿verdad? Sí. ¡Es es, 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 es ¡Gracias!